La igualada del fin de semana se ha encajado como una derrota en el seno del Mirandés, no solo por cómo se produjo, sino porque supone que los rojillos siguen sin estrenarse en casa. Los jugadores creen que juegan igual fuera de su feudo que en Anduba y que lo del sábado fue cuestión de mala suerte. El equipo está jugando más o menos parecido fuera y en casa, entonces tampoco creo que sea preocupante porque está haciendo buenos partidos y bueno, pues ayer el sábado, perdón, en la última jugada, el último minuto, pues te empatan, yo creo que es mala fortuna más que lo que viene siendo los 90 minutos del partido, que los teníamos más o menos controlados. Un sector del público del Coliseo Rojillo pitó durante parte del partido a los hombres de Carlos Terrazas. El cáncerbero Raúl Fernández afirma que esos silbidos tienen lógica visto cómo se desarrolló el encuentro, pero también cree que tienen un lado positivo. Somos humanos, a lo mejor no estuvimos tan finos como otros días de cara a puerta, de cara a saber atacar, que yo creo que tampoco hicimos ocasiones realmente claras y al final del partido es verdad que se escuchan algunos pitos, pero bueno, hay que seguir, esto es muy largo y bueno, eso será también que viene al equipo con potencial, que viene a un equipo fuerte y que no nos dejan tampoco que nos relajemos. El milandés tendrá la oportunidad de resarcirse este domingo en el campo del Tenerife.